Muy buenas gente, soy Eddie Meister, en este vídeo y en esta ocasión os traigo un nuevo vídeo de opinión sobre unas noticias, unos rumores que he visto en las últimas horas y que quería comentar con todos vosotros. Básicamente estos rumores se tratan sobre la próxima entrega de The Legend of Zelda, en este caso Brave of the Wild 2, a falta de que le pongan un título definitivo por parte de Nintendo, y se han detallado una serie de detalles sobre la próxima entrega, filtraciones, pero todo esto, como siempre os digo, hay que tomarlo como rumores, hay que cogerlo con pinzas, porque en el 95-99% de los casos, estos rumores, estas noticias de credibilidad cuestionable, pues casi siempre no son acertadas o se diferencian muchísimo de lo que luego es el producto al final. Pero bueno, como también los rumores a veces, en ocasiones, pues dan a entender cosas que sí que pueden traer los videojuegos y cosas que también quieren los fans, por lo menos vamos a comentarlo a ver si puede ser esto posible, estaría bien que lo trajera al juego o no. Y bueno, tengo aquí la lista de filtraciones, entre las que se incluye el logotipo del juego y títulos revelados como Bond of the Triforce, en este caso el juego se llamaría The Lion of Zelda, Bond of the Triforce. Bond, la traducción, si no recuerdo mal, es algo así como enlace, como unión, también lo es Link, Link quiere decir enlace, pero Bond of the Triforce sería como enlace a la trifuerza. Es un título que está bien, quizás yo me esperaba otro, pero es un título que en el caso de ser cierto, que tengo mis serias dudas, es un título que resuena bien, Zelda, Bond of the Triforce, así suena un poquito mejor. Y bueno, también entre estas filtraciones pone que va a haber un tráiler relativamente pronto, es decir, que próximamente, seguramente a través de un Nintendo Direct, pues nos darían información de esta próxima entrega de The Lion of Zelda. Ahora, esto quizás no lo hubiera tan descabellado si el juego no lo hubieran anunciado en el E3 muy inicialmente del año pasado. Supongo que en el E3 de este año 2020, Nintendo sí que es posible que dé más información, pero es que hasta el E3 faltan bastantes meses y que hagan un Nintendo Direct no me extrañaría, pero tampoco apostaría por ello. Yo creo que en este caso, cuando se trata de un juego nuevo de Zelda, le suelen dedicar un Nintendo Direct en exclusiva y con muchos detalles y creo que sin estar fijada ni la fecha ni el nombre, lo veo poco probable. Pero bueno, eso está ahí y sería espectacular, para qué negarlo, que esto en un futuro no muy lejano hubiera un Nintendo Direct y que nos anunciaran fecha, nos anunciaran el nombre, nos anunciaran características del juego y es a lo que vamos ahora. De hecho, uno de los detalles que afirman estos rumores es que Zelda va a ser jugable en mazmorras para resolver acertijos. Es decir, que vamos a poder manejar a los dos personajes, tanto a Link como a Zelda y que Zelda será jugable para resolver ciertas cuestiones o ciertos elementos de las mazmorras, resolver puzles, acertijos y que todos estos cambios serían en tiempo real. Es decir, que los dos personajes irían acompañados, irían a la par y que podríamos seleccionar un personaje u otro según lo que tuviéramos que hacer. Además que me resulta esto muy similar a juegos como Wind Waker, en el que, por ejemplo, cuando llegábamos a diferentes templos, como cuando estábamos con Medli o con el pequeño Kolos, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Macore, con Macore, que podíamos intercambiar el manejo de los personajes, sí que es cierto que a través de la melodía de la voluntad, manejábamos a diferentes personajes que no eran Link para hacer ciertas cosas en el templo. Esto no lo había descabellado porque ya se ha hecho en otros títulos anteriores, así que yo creo que esto sí que podría llegar a ser posible que sucediera en el próximo título de la entrega. Y además, lo estoy consultando en el ordenador porque no me sé todo de memoria, lo he visto relativamente pronto. Y además aquí pone las etiquetas de Zelda junto con el enlace en el Supramundo y ahora pueden aprovechar el poder de naturaleza para ayudar a cambiar el clima. Bueno, esto sí que me resulta muy interesante. Quizá no lo vea tan probable como el anterior, el hecho de que tengamos otro personaje jugable y es el hecho de que a través de Zelda, además de resolver acertijos o resolver diferentes fases de una mazmorra, es que podamos también manejar otros elementos del juego como el tiempo. Breath of the Wild 1, en este caso, ha sido un grandísimo juego, pero no teníamos un control sobre el tiempo. Sí que podíamos adaptarnos a él, que también se basaba en eso el videojuego. Por ejemplo, cuando hacía frío, nos poníamos ropajes para protegernos del frío, las ropas horny o el fuego, las ropas que nos podíamos encontrar en Ciudad Goron y digamos que nos teníamos que adaptar nosotros al clima, al tiempo. Y en este caso, tener la posibilidad de poder cambiar el tiempo para que sucedan unas cosas u otras, pues estaría bastante bien. De hecho, ha sido algo recurrente en anteriores juegos, como por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de Zelda Ocarina of Time, cuando tocábamos la canción de las tormentas, pues para usar la lluvia, para activar diferentes acciones y demás. Y la verdad es que es muy interesante y es algo que sí que se ha hecho y que, por qué no, puede venir incluido en los siguientes títulos de Zelda. Y no lo veo descabellado, pero con ese nivel de precisión, y aquí habla del supramundo, porque recordemos que en este caso, el trailer de Breath of the Wild 2 ocurre en las catacumbas, en la parte más subterránea del castillo de Hyrule, el castillo de Ganon. Y esto, pues, que esto pudiera suceder una vez saliendo a la superficie. No lo veo descabellado y aunque sea un rumor, que no es 100% creíble, no lo vería descabellado, ni muchísimo menos que se me traba la lengua, que esto pudiera llegar a suceder. Otro punto más, otra filtración, los animales jugarán un papel mucho más importante en el juego. Oso montable se muestra en el trailer, es decir, en Breath of the Wild vimos diferentes animales, veíamos osos, jabalís, caballos, pues bueno, podíamos interactuar con ellos, los caballos podíamos montarnos en ellos, incluso también en los ciervos, podíamos interaccionar con los animales, pero aquí nos insta a que los animales pueden ser más fundamentales para el desempeño de la historia de lo jugable. Tampoco sería descabellado, porque de hecho en juegos como Wind Waker podríamos tomar el control de gaviotas para hacer determinadas acciones, así que tampoco sería descabellado y son cosas que se han hecho. Y además, lo bueno de los juegos de Zelda es que son recurrentes, es decir, de repente te recuperan mecánicas de juegos anteriores, aunque implementadas a los nuevos tiempos, y no sorprende para nada. Y creo que es algo muy interesante y que sí que es algo que pudiera llegar a suceder. A ver, más cositas. Se muestran nuevos enemigos y algún tipo de enemigo que parece una serpiente. Bueno, tampoco me parece mal, porque según avanzan los juegos de Zelda, pues también en este caso hay enemigos, o enemigos conocidos con diferente estética, con diferentes formas de atacar, como Lizalfos, Centaleones... Pues bueno, se han visto en juegos anteriores, pero en las nuevas entregas pues tienen una diferente forma de combatir y también una nueva estética. Así que si también hay enemigos nuevos, pues muchísimo mejor. Pero sí que es verdad que en cuanto a cantidad de enemigos en Zelda, hay un montón de variedad y hay donde elegir. Y si hay nuevos, pues muchísimo mejor, claro. Y que también es algo que sea, esto último, bastante probable que pudiera suceder. Porque que te incluyan los enemigos de anteriores juegos exactamente tal cual, es poco probable. Así que esto, más que rumor, es algo que se puede deducir. Y aquí hay algo que me gusta mucho y que, lejos de que suceda o no, a mí me encantaría que estuviera en el juego próximo. Y es un medidor mágico. Es decir, hay un montón de juegos de Zelda y hace bastantes que no vemos un indicador de magia. Por ejemplo, los últimos fueron Ocarina y Mayoras, Mask, si no recuerdo mal, en el que teníamos indicador de magia. Porque los más recientes, los últimos, en este caso Skyward Sword y Breath of the Wild, no hay indicador de magia. Y no hay restos de magia. Sí que tenemos funcionalidades un poquito menos manuales, como por ejemplo en Breath of the Wild, que tenemos los poderes que nos dan los elegidos. Que podemos considerarlo como magias, pero bueno, se echa de menos, por ejemplo, en Ocarina of Time, el Fuego de Din, el Viento de Farore, el Amor de Najiru. Que en este caso, pues, que podemos utilizarlos, pues, según quisiéramos y usando en este caso el indicador de magia. Y sí que sería muy interesante y de hecho es algo que han pedido los fans, yo incluido, de que vuelva la magia y que puedan hacer link bastantes combos y diferentes magias según la situación. Y aquí, en cuanto a armas, dice que regresa el tirachinas. Así como un nuevo arma que parece convertirse en una gran horda de enemigos. Esto exactamente no sé cómo definirlo. Tirachinas, pues bueno, es un arma que es bastante recurrente en los juegos de Zelda. Así que no me extrañaría tampoco que volviera el tirachinas, aunque teniendo el arco, ¿para qué quieres un tirachinas? Pero aparte de esto, tampoco se ha descabellado, ni muchísimo menos. Y esto, este nuevo arma para que se convierta en una gran horda de enemigos o para combatir grandes hordas de enemigos, pues, sea interesante ver qué clase de armas. Pero bueno, siempre se ha caracterizado porque tengamos nuestras armas para atacar a los enemigos individualmente y armas destructivas así para grandes cantidades de enemigos. Pues bueno, siempre han estado las bombas y los diferentes dispositivos explosivos. Pero bueno, sería interesante y ¿por qué no? Esto lo vamos a dejar en posibles y ahí queda por ver cómo sería luego realmente. Luego también, que pone aquí, que ya como última filtración, pero vamos, que esto es una deducción puramente. Y es que visualmente se parece mucho a Brizo de Wild. Lo hemos visto en el tráiler y evidentemente va a ser continuista respecto a la estética. Y luego así, que te dice algo sobre la música. En la música, habrá temas que sean remixes de títulos de Zelda 2. Bueno, la música pasa lo mismo. Cogen en diferentes juegos, hay temas originales y también temas de juegos de Zelda que hayan pasado. Por ejemplo, en Brizo de Wild podemos ver un montón de temas. Como por ejemplo, en la canción del poblado Orni es el tema de la Isla del Dragón de Wind Waker. Solo que he modificado más lento, más tranquilo, con unos acordes diferentes. Pero básicamente se han tomado en cuenta en el último juego canciones, melodías de anteriores videojuegos. Así que, tampoco esto es un poquito también, esto ya diríamos que es deducción. Así que en ese sentido, pues, de esta serie de filtraciones podemos decir que hay cosas muy deducibles. Como el apartado visual, el apartado sonoro, nuevos enemigos. El resto ya sí que es un poquito, pues, digamos, ya más inventado. Como puede ser puramente el título, Bond of the Triforce. Que es un título que no suena nada mal, pero yo apostaría que no se llamaría así. Si se llama así, estupendo. Hay que darle toda la vericidad del mundo a este usuario que ha filtrado estas noticias. Hago mucho así porque yo siempre quiero tomarlo como rumor y el tema de que manejemos a Zelda, pues, más que algo posible, es algo que quiere la gente. Al igual que el indicador de magia. Así que nada, gente. Básicamente esto es lo que reporta esta noticia de estos rumores sobre el próximo Zelda Breath of the Wild 2 o Bond of the Triforce. Si realmente el logo se llama así. Y personalmente, yo me lo tomo como anecdótico y que hay algunas cosas que, bueno, que son fácilmente que pueda pasar. Como os he comentado. Y otras, pues, como el nombre, pues, ya veremos. Sí que es verdad que una cosa es lo que son las noticias como tal. Y otra cosa es los deseos de los seguidores de Zelda. Y aquí hay un poco de cosas fáciles de deducir y de deseos propios de quien haya puesto esta noticia. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me comentéis qué os parece de vosotros. Qué veis más probable. Qué veis poco probable. Si, sin embargo, pensáis que pueden ocurrir otras cosas. Yo soy de los que piensa que seguramente haya mecánicas nuevas. Sobre todo relacionadas con ya poder volar, poder bucear. Que se ha echado de menos en Breath of the Wild, en la primera parte. Y yo creo que eso es algo sí que más probable. Que encontremos otra vez templos clásicos, mazmorras clásicas. Armas que no se rompen, por favor. Y también melodías y que podamos tener un instrumento como la ocarina. Que la verdad es que también se echa de menos. Y el indicador de magia sería espectacular. Coincidiendo con estos rumores que ha dicho este usuario. Que realmente no os puedo decir el nombre. Porque no lo sabría ahora. Lo he leído antes. Pero para decirlo mal, mejor no lo digo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os repito. Ponedme en los comentarios qué opináis del tema. Y yo con esto me despido. Adiós. Adiós.